Vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos en la ciudad de Funes y vamos a tomar contacto con el concejal Mauro Míguez que tiene como siempre la amabilidad de atendernos y de dialogar con nosotros de distintos temas y de toda la actividad legislativa en la ciudad de Funes y en este caso también con reuniones que se vienen realizando y tiene que ver con educación. Concejal, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia y gracias por la comunicación. Bueno, tuvieron una reunión con titular de Jardines Particulares, una voz que hace bastante tiempo que se viene haciendo notar en esta pandemia en donde lamentablemente, por distintas cuestiones que obviamente tienen que ver con esta falta de actividad, están pidiendo ayuda a través del Ejecutivo y también del Legislativo. Así es, estuvimos ayer en una reunión de comisión, un encuentro con los Jardines de Infantes. Entonces, recordemos que nosotros veníamos trabajando con reuniones acotadas, es decir, no estábamos realizando reuniones masivas, pero nos parecía prioritario reunirnos con los Jardines de Infantes particulares de la ciudad de Funes, los jardines privados, sobre todo porque se encuentra en una situación de emergencia no solo desde lo institucional, sino también desde lo económico, por el contexto este del cese de actividades o de la restricción de sus actividades. Entonces, las directoras se organizaron para seleccionar un grupo de representantes, estuvieron presentes representantes de tres Jardines de Infantes en nombre de la totalidad de los Jardines de Infantes, que eran 12 inicialmente y ahora están funcionando 8, lo cual da cuenta de la gravedad de la crisis, es decir, muchas de esas instituciones hoy están realizando casi una tarea de sobrevivencia, están realizando tareas fuera de la propia institución, como en este caso venta de alimentos en la vía pública o a través de las redes sociales para solventar el pago de sus trabajadores, y querían expresarle al Consejo Municipal un poco el contexto en el que están viviendo y solicitarle apoyo institucional, que nosotros, bueno, le ofrecimos desde al menos dos aristas en las que nos comprometimos a trabajar y acompañarnos para que sean escuchados por parte del Ejecutivo y del Gobierno Provincial. ¿Cuál es el petitorio que vienen por parte de los jardines particulares? Porque la situación, como vos nombraste, es prácticamente crítica. Digo, ¿se trata de buscar ayudas económicas o tiene que ver también con alguna que otra reforma que puede llegar a haber dentro de lo que es el panorama de impuestos también, que tienen que afrontar? Exacto. Bueno, el municipio obviamente no tiene los recursos suficientes como para hacer aportes en términos de subsidios para los jardines particulares. Recordemos que los municipios reciben el Fondo de Asistencia Educativa o el Fondo de Financiamiento Educativo, pero eso está destinado a la educación pública. Nosotros no podríamos hacer una transferencia de esos recursos, pero sí se tomó la decisión política, el compromiso político de todos los concejales y todos los bloques presentes ayer de, en la sesión próxima, condonar totalmente a los jardines de infantes particulares y privados de Funes de la tasa general de inmuebles y del derecho de registro e inspección que pagan todos los comercios habilitados en la ciudad hasta marzo del año entrante. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente aquellos que tienen deuda, la deuda les será condonada y aquellos que no pagaron no pagarán porque esa deuda también les será eliminada. Esto, si bien no es un gran aporte desde el punto de vista de lo económico, sí es significativo para instituciones que son relativamente pequeñas y que desarrollan una función muy importante porque, bueno, la tasa general de inmuebles para cualquier funense está hoy en un piso de 900 pesos, así que es un número si uno lo hace, lo empieza a calcular en términos del mediano plazo. Eso por un lado, digamos, esa es la contribución desde el punto de vista económico indirecta que va a ser el consejo municipal, pero además de eso hubo una propuesta, un petitorio por parte de los jardines de infantes para modificar la ordenanza que está vigente desde el año 2013 que regula el funcionamiento de los jardines de infantes para empezar a pensar la actividad ya no en términos de normalidad para el ciclo 2021-2022, sino en términos de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que solicitan los jardines de infantes que el ejecutivo municipal a través de la coordinación de comercio y de educación comience a planificar la instalación de futuros jardines de infantes en la ciudad con el objeto de no superponer la actividad. Lo que nos planteaban las representantes de los jardines es que muchas veces sucede que hay jardines que están establecidos hace mucho tiempo en determinadas zonas de la ciudad y que en ese mismo barrio o en esa misma zona se genera una sobredemanda que termina debilitando la oferta de servicios educativos y muchos de esos jardines cierran. En este contexto eso se ve sumamente agravado, por lo cual los jardines lo que plantean hoy es la necesidad de que se planifique la instalación de jardines en la ciudad, que se empiece a pensar en los radios, es decir, que en determinadas zonas haya un cierto cupo o número de jardines de infantes funcionando y que se proteja la actividad de los que ya existen, que están hoy en una situación muy crítica al punto de cerrar. Eso por un lado. Y por otro lado también regular y exigir un estricto control en términos de lo que son las colonias de vacaciones. ¿Por qué? Porque también operan de alguna manera como un terreno de competencia de los jardines de infantes durante la temporada de verano. Los jardines de infantes prestan servicios educativos que muchas veces no son visibilizados pero durante el verano funcionan y requieren también apoyo municipal para que esa tarea pueda ser desempeñada, que se desarrollen controles para que la misma tarea pueda funcionar durante el verano y les permita un respiro económico a estas instituciones no cerrar durante esos meses, sino garantizar su funcionamiento. Está clarísimo. Temas importantes entonces que tienen que ver con los jardines particulares. Pablo, te saco un poquito de jardines particulares. Te quiero preguntar por el tema de la escuela secundaria. Tanto que se ha hablado, recuerdo que hablamos acá justamente por un proyecto que habías trabajado con el propio diputado Carlos del Frade. Fue el primer proyecto que había ingresado a la legislatura. Ahora se van sumando algunos más. ¿Cuál es la mirada que tienen con respecto a lo que puede llegar a ser una futura construcción de una escuela secundaria que por supuesto, si hablamos de demanda, tendría que estar en primer lugar? Tal cual. Es una demanda prioritaria. Nosotros entre el año 2017 y 2019 hicimos varios pedidos y solicitudes ante el Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados que fueron aprobados. Es decir, el proyecto que ingresó ahora de mano del diputado Mayoraz no es el primer proyecto. El primer proyecto fue iniciativa del diputado Carlos del Frade, que tiene aprobación de la Cámara. Y en realidad lo que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados es la incorporación del proyecto al presupuesto provincial. ¿Por qué? Porque no alcanza con discutir solamente el proyecto en sí, sino que necesitamos recursos que la provincia incorpore el presupuesto y el financiamiento necesario para proyectar un nuevo edificio. Ahí sí tenemos algunas disidencias, tanto con la idea de Julián Galdiano como con la idea de Mayoraz. En tanto y en cuanto nosotros creemos que no se debe montar una escuela técnica en un edificio preexistente, sino que hay que construir un edificio de cero. ¿Por qué? Porque la educación técnica requiere de adaptaciones necesarias para el desarrollo de su tarea, requiere de un edificio en condiciones que no tengamos que estar luego recomponiendo, poniendo parches, sino proyectarlo de cero. Y eso implica un desembolso muy importante de recursos por parte del gobierno provincial. Si nosotros seguimos pidiendo parches en términos educativos, vamos a seguir teniendo la misma problemática que ya tuvimos en el caso de la escuela primaria René Favaloro, que hoy funciona de manera provisoria en el Polideportivo Municipal y que también hemos solicitado ya hace un tiempo que se le asigne su edificio propio. No tenemos que volver a caer en esta cuestión porque hemos tenido ya instituciones educativas en Funes que han funcionado por más de 10 o hasta 20 años, caso de la 398, en otros edificios que no eran propios, con un montón de dificultades y limitaciones para los estudiantes. Si queremos proyectar en serio una educación técnica pública y viable para Funes, nos parece fundamental que el edificio sea nuevo, sea propio y sea financiado completamente por la provincia y por la nación, ya que el municipio ha cedido los terrenos correspondientes para este tipo de edificios. En la Quinta de Funes está la vieja idea de ahí poner en funcionamiento una escuela técnica profesional, pero también hay otros terrenos donde se podría proyectar ese edificio. Lo que nos parece bueno de este debate es eso, digamos, es el hecho de que en la agenda de los legisladores provinciales, más allá de las diferencias, la temática esté presente y empiece a visibilizarse la necesidad de Funes en cuanto a lo que es escuelas, que es un problema del Gran Rosario también. Sí, sin ningún tipo de dudas, por supuesto. Mauro, por último, te quiero preguntar como hombre de la docencia también, porque se está hablando mucho en este último tiempo sobre las clases presenciales, reuniones. Digo, ¿cuál es tu mirada acerca de este panorama educativo, más precisamente en la provincia de Santa Fe? Y si puedes llegar a ver clases presenciales antes de que termine el año o por esta situación sanitaria no lo ves viable? Mira, nosotros, como parte de la institución educativa en la que trabajo, pero también en contacto con otros colegas por la propia función de concejal, los docentes estamos trabajando ya en la planificación del cierre de este año, de todos los contenidos que se han dado este año, de la evaluación que se va a hacer de esos contenidos, que es una evaluación formativa, no numérica, que quiere decir que se va a evaluar si se acreditan algunos aprendizajes, que yo creo que los hubo muy significativos, hemos hecho un gran trabajo los docentes. Esos contenidos se van a acreditar este año, va a haber un sistema de calificación que no va a ser el convencional, el numérico, pero se va a acreditar y se está trabajando en un trayecto de complementación para el año próximo que va a ser durante los meses de febrero, marzo y abril, sobre todo para aquellos que terminan un ciclo séptimo y quinto año. Me parece que en estas condiciones, faltando poco más de un mes y medio para que cierre el contexto, digamos, de ciclo educativo este año, yo veo muy difícil que se produzca un retorno a la presencialidad. En primer lugar, porque estamos en el marco del Gran Rosario, estamos en un momento de enorme tensión del sistema público de salud. En el caso de los adolescentes, recordemos que se han dado, uno lo ve en las estadísticas provinciales, un alto número y un alto porcentaje de contagio en los adolescentes y que si bien esos adolescentes, obviamente, no terminan en casos fatales, sí hay una alta tasa de contagio después por parte de esos adolescentes a otros miembros de su familia. Creo que no sé si es el momento oportuno para planificar un retorno. Quizás se podría pensar en alguna alguna intervención puntual de retorno gradual a las escuelas en aquellas áreas donde no existe un alto grado de circulación del virus. Pero lo que tiene que quedar en claro y es muy importante para reivindicar un poco la tarea de docentes es que los docentes estamos realizando una tarea de evaluación, estamos realizando una tarea de planificación del próximo año y que nadie va a perder contenidos. Aquello que no se haya podido dar, aquello que haya quedado fuera de la currícula, se va a recuperar, se va a trabajar, pero se va a poner en valor todo lo que se hizo este año a través de un criterio de calificación que ya el ministerio socializó con las escuelas y que se está empezando a trabajar en forma conjunta entre docentes, directivos y familias. Concejal Mauro Míguez, le agradecemos mucho por el contacto y como siempre muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Mauro Míguez, como decíamos, concejal de la ciudad de Funes, temas importantes que tienen que ver con la educación, los jardines particulares. Este grave momento que está atravesando el sector lo compartíamos en el día de ayer también con lo que era la situación en la ciudad de Roldán y también sobre lo que es la escuela secundaria que está pidiendo la ciudad de Funes de hace mucho tiempo, que evidentemente es la primera demanda que se pide a través de los legisladores, a través también del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, para ver si ya a partir de estos próximos meses se puede llegar a ser una realidad. Lo mismo también pasa con la ciudad de Roldán. Fíjense que hay un paralelismo con respecto a lo que es la demanda en los distintos niveles y fundamentalmente lo que tiene que ver con el nivel secundario. Y bueno, claro también, como decía Mauro Míguez, que es docente y hablaba sobre esta situación, de qué es lo que va a pasar con las clases presenciales y sobre el trabajo y el rol docente que vienen realizando durante todo este último tiempo, porque cuando se habla de que no hay clases, clases hubo, hubo a través de Zoom y hubo seguimientos y mucho trabajo por parte de los docentes que a pesar de la pandemia siguieron adelante con todo el seguimiento. Y eso también es algo para destacar.